¡Suscríbete al canal! Leyendas del deporte ecuatoriano Y hoy con un invitado de lujo en esa categorización que la hacemos al final Pero esta vez desde el inicio, inmortal, sin duda alguna inmortal Y como siempre, en grata compañía de Carlos Alberto Juárez, el Kuki ¿Qué más? ¿Cómo anda? Bueno, bien, 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 contento de estar nuevamente en un programa nuevo Y encima con el personaje que tengo a la izquierda mía Así que te agradezco Iván de poder estar, de aceptar la invitación de hacer este programa Y bueno, empecemos en lo que siempre hacemos en este programa Que es de anécdotas y de fútbol y de todo lo que... la carrera de uno Es correcto y la bienvenida a Iván Cavieres acá en su casa En Guayaquil, en el puerto principal Bienvenido a Leyendas, Nine Nada, muchísimas gracias por la invitación Bueno, se fue hace un tiempo ya, pero bueno, se dio Coincidió justamente con el tema de estos días que estoy acá por mi cumpleaños Así que, contento por la invitación de poder compartir No sé si se diría panel, pero bueno, estar aquí con ustedes Y sobre todo con alguien que admiro mucho, respeto y admiro muchísimo Fue mi referente y para contar anécdotas hay bastantes También una en especial que la voy a contar en el transcurso del programa Que es muy especial que sucedió en el mundial ¿La de Deborah o no? No, la de Deborah, que escuchemos, ya la sabía, está en las redes esas No, la de... No, 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 no No, no, no Y aquí no panela, aquí hay un grupo de amigos que nos sentamos a conversar A conversar de... Al igual que ustedes, amigos Sí, sí, lo mismo Se van a enterar ahora No lo de siempre, no, el 4, 4, 2, 4, 2, 3, 1 Y eso... ¿Qué es eso? No sé No sé Exactamente Yo tampoco Y mirá, y sin hacer farándula Y mirá, conversábamos con el Chinito Gómez que no pudo estar acá hoy que sin hacer farándula podemos llegar a mucha gente. Una anécdota de Osvaldo Tienso Humilde que fue nuestro invitado anterior. Está llegando a 60.000 reproducciones acá en Leyendas.es. ¿Y qué flaco cuente una? ¿Cuánto llega? A 60. No, no, no. ¿1K? ¿Cuántos años es Jaime Iván? 42 cumplo. Y ninguno se me quedó. ¿No se te cayó ninguno, no? No, como a ti en Argentina hasta llegar acá. Pero entonces hay mucha diferencia. Son como 15 años aproximadamente. No, 12 nomás, 12 nomás. ¿Cómo 12? Claro, 12. No, 6 años. ¿Qué 6 años? ¿Qué 6 años? ¿Cuántos tenés? 42. Pero en goles. 47. ¿6 en goles? ¿Pero estás hablando en papeles o la realidad de la vida? Papel. Ah, claro, en papeles. Vivo, vivo. Vos jugados dicen que lo que está en papeles... Es que el papel aguanta en el jugado. ¿Vos creés en el jugado? Sí. ¿Crees? O sea que conmigo es la cosa ahora. Ay, Iván, ¿qué ha sido de los últimos días del Ninecadíez? ¿Por dónde ha andado? De viaje. Estoy viviendo cerca de Cuenca. Cerca para no dar el punto... Para no dar el... Específico. La ubicación. Pero bueno, cerca de Cuenca estoy viviendo ya hace unos 8 meses. Estaba en Raycabón Santo Domingo, pasaba allá. Pero igual, por negocios tengo que viajar mucho en el país. Y a veces me hacen invitaciones. No puedo cumplir todas las que quisiera, pero sí voy a las que coordino y hay algún acercamiento con la gente que organiza. Entonces, he visitado el Oriente. Mejor dicho, del Carche al Macará lo conozco. Desde la frontera de estos dos países vecinos, que es Colombia y Perú. ¿Algún rato te llamé y me dijiste que estabas precisamente en Perú? Sí. Estabas en Perú. ¿Qué es en Perú? Yo le digo a Cuenca. ¿Qué es en Perú? Siempre voy a la frontera por ahí. Todo lo que es Arenilla, Santa Rosa, Machala. Negocios, negocios por ahí. ¿Cómo te digo? A veces voy a hablar de la ciudad. No se va a la serie. Todo se evita, tranquilo. No, ahí se lo van cortando. ¿Gateando? No, ya colgué los guantes. Tengo en mi espalda. Ah, Chicho, Cerna, Gattuso, Diego Vintenorio. Los tres me marcan menos que mi mujer. En la mayoría de programas que hemos tenido ha sido tema de anécdotas Jaime Iván Caviez. Yo. Una jovencita. Hicimos la mención en Instagram incluso. Carlos Torres Garcés estuvo de invitado. ¿Y a qué dice Palillo? Decía el Palillo que Jaime Iván con 16 años no volvió a entrenar porque él le dijo que si no era titular no jugaba. No, tanto así. Año de 27, Brasil. Dijo el Palillo, ¿no? Año de 97. ¿Cómo fue el asunto? 96, 97. 97, si no. Dice Palillo que él razonaba y decía, ¿por quién quieres jugar? ¿Por Juárez o por Gracián? Cualquiera de los dos. ¿Cómo fue así? ¿Cómo fue el asunto? Más o menos. No, por la característica con Ariel. Fue un día que ya me habían pasado el primer equipo desde Castelnobles. Yo ya venía entrenando por ahí con ellos y justo coincidida con mi torneo podía jugar sub-20, el torneo de reservas también. Pero yo entrenaba con el equipo de primera y no jugaba. Era lógico, era juvenil y estaba en el proceso. Pero entrenaba con ellos, ya me sentía parte del equipo profesional, pero no jugaba. Entonces, ¿yo qué prefería estar? A veces concentrado, a veces no. En la banca o en la tribuna o jugar titular en la sub-20, 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 sub-20. Creo que hasta sub-18 jugaba ahí todavía. Claro, jugaba sub-18 también. Entonces, para preferir no jugar cada semana, lo que hacía era, en lugar de ir a entrenar, que teníamos entrenamiento en el capo, yo no iba al capo, sino que iba al Simón Bolívar, donde entrenábamos en el colegio. Y la gente me decía, es increíble lo tuyo. Todo el mundo quiere estar allá y tú de allá te vienes para acá. Le digo, sí, pero no juego. Entonces, más o menos eso era lo que se refería al palillo. Y hay otra también que Juárez siempre cuenta, una del 7 a 0, ¿será? Ya. Que el profesor... Lazo. Lazo lo quiso sacar a... A él primero. A Juárez primero. ¿Cómo fue la mano de esa otra parte de la anécdota? De tu parte, yo cuento la mía. No, ya la conté varias veces, pero el tema fue que ya teníamos 5 dobles dentro. Ya quedamos 5 a 0, perdiendo. Y el técnico quería poner un mediocampista. ¿Por qué no lo puso de entrada? Decíamos, claro, había seis jugadores que no marcábamos. Encima ya lo echó a Máximo Tener y estaba expulsado. Y quiere poner un mediocampista y sacar un delantero. Yo le dije, ahora que tenemos cinco, quiere hacer eso. Dije, no, yo no salgo. La hora que estaba el árbitro, que era el argentino, Jiménez. Jiménez. Y me decía, Juárez, lo tengo que expulsar. Expulsame, pero el cambio no lo hago. Y el flaco daba vuelta alrededor nuestro, porque escuchaba lo que yo estaba hablando con el árbitro. Segunda era, lleva el cambio. Y cambian, le sacan el 8 y ponen el 9. Y este se me acerca y me dice, Cupi, yo no salgo, ¿no? Yo no salgo, le digo. Y le digo, si vos salís, te mato, flaco, y de todo. Yo me acuerdo que se da vuelta. Y Ancalor Ramos era. Claro, Y Ancalor Ramos iba a debutar y mañana con 5 a 0. Se da vuelta este y empezó a hacer, yo tampoco salgo. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese rato, Jiménez? Nada, la locura. Nada, normal, así soy yo. No, claro, yo más referente que el entrenador en ese momento era el Cupi, en todos los sentidos. Ya el 5 a 0, un chico que debute, compañero mío de los extraterrestres y de esa camada. Y que debute ahí, no, yo quería morir en la cancha, no quería salir ya con 5 adentro, luego terminamos con el 7. Porque me hizo la alineación, la hizo diferente, porque la alineación fue una risa. Ahí fue el gran problema. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Cómo se miraban a personajes como Carlos Alberto Juárez en esa época de Juvenil? ¿Cómo, yo? Ajá. Puch. ¿Cómo lo miraba? Así. Lo tenía en la habitación. A mí siempre me dijeron que tengo que juntarme con los ganadores y que era un referente. Aparte lo admiro muchísimo, Kuki, por la persona que es. Así que, un tema anécdota, más o menos, para ver el significado de la admiración, el respeto que le tengo. Luego, no le dediqué nunca un gol, pero sí le dediqué un pase-gol que fue en el Mundial 2006, el cual Ginito Méndez hace una jugada, me la ponen en diagonal, yo entré, kilo del upside, pero no estaba en upside, el arquero salió y yo se la crucé al team y el team la empujó. Ahí es cuando la celebran así, creo, entre algunos jugadores, yo me fui por otro lado. Entonces, ese pase-gol se lo dedico al Kuki, que fue en un Mundial. ¿Por qué? Porque él me enseñó eso en el MLE, me enseñó a no ser egoísta, al que gana es el equipo. En ese momento era la selección, aún más la responsabilidad de no ser egoísta. Entonces, Kuki me enseñó mucho eso, pero la historia es que en el MLE, en el 98, Kuki llegaba igual, solo con el arquero, y yo estaba al lado solo, me la tocaba, yo la empujaba. Y un día le pregunto, Kuki, digo, ¿por qué Kuki está solo con el arquero? ¿Qué vas a decir? ¿Estás solo con el arquero? ¿Por qué? ¿Qué vas a decir? ¿Se puede hablar o no acá? Dale, dale, dale. Ahí me ponen el tip. Le digo, Kuki, le digo, solo con el arquero, ¿por qué no metes el gol? Porque regularmente la selección, o algunos equipos, el jugador ecuatoriano era muy egoísta, al hacer el gol, por hacer el gol. Entonces le digo, Kuki, ¿por qué solo con el arquero aquí no, goleador, también puede definirla? Y me dice, guacho, tú sales mañana del periódico, pero yo salgo con una mina. No, no recuerdo eso. Nunca recuerdo nada. Nunca recuerdo nada. Kuki, ¿cómo mirabas al flaco en sus inicios? Pero, ¿te acuerdas cuando yo llego, que llego la, la primera vez que llego, que llego tarde de la pretemporada? ¿Fue en Salinas? En Salinas, en Punta Carnero. En Punta Carnero. Yo estaba pescando. Bueno. ¿O estaba abajo en la... Me empezó a entrenar con... separado, era porque los demás ya estaban adelantados que yo. Empezó a entrenar con el doctor Paredes y con Iván. Dos, tres. Empezó a correr. Y me acuerdo, ni hablaba, ni respiraba. Yo no hablaba. Era muy callado. Y nada, desde ahí ya empezó, empezó una relación bien porque era chico y él ya me contaba más o menos cómo venía él, hizo la historia. No, ¿cómo me gustó? No. No. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No usaba, no usaba él. O sea, la típica. No, no, no. El control. No, no, no. Lo usamos siempre. Esa época que estábamos a concentrar en Punta Canaria yo dormía con Ariel. Él dormía, ahora dormía con otro chico, otro juvenil. Pero entrenábamos casi juntos todo el día. Con otro chico. Los juveniles dormían cinco. Bueno, y bueno, de ahí empezó la relación hasta que... A veces los trabajos también hacíamos de definición. Claro, con definición. Eso también. Después trabajamos definición y este se quedaba conmigo y con Ariel. Y ahí este iba mirando, iba aprendiendo, iba cosas y aparte de yo... Aprendiendo dentro de la cancha y fuera también. Exacto. Y el loco... Y yo le iba diciendo, a veces cuando definíamos decíamos, flaco, es mejor pegarle a un palo con precisión, no fuerte, porque fuerte, el arquero quiere que le patee fuerte. Y me quedó en la vida, ese aprendizaje me quedó en la vida que es mejor un tiro despacio al arco que cualquier cosa pasa que fuerte afuera. Nene, rebelde siempre en ese cabrido cuando llegaste, cuando entraste. ¿Por qué vienen saliendo las alérdotas precisamente en Emelec? Yo no hablaba. Para nada. Yo era el más callado creo del grupo. No, no, no. Habla de esa época el flaco no hablaba. Ahora lo tiene que frenar. Ah, sí. Pero a ese momento no hablaba. No hablaba. Yo era aislado. Yo venía del campo, del monte. Y aparte, a mí, mis abuelos me enseñaron los principios que me han servido hasta ahora en la vida, que guías, por favor, gracias, hasta mañana. Y yo siempre fui muy... No tímido, callado. Mi mayor virtud y por defecto es mi carácter. Entonces, siempre, cuando me sucedía algo en la vida o me sucedía algo a mí, yo me desahogaba definiendo y por eso me gustaba quedarme más. No porque quería ser mejor o algo, pero sí me llenaba estar ahí, tener ese mano a mano, competir conmigo mismo. Y un cargoso como este, Carlos Alberto Juárez, por ejemplo, que seguramente, seguramente cargoso. ¿Por qué te cargoso? Ah... No, no. Desacargar. No, mucho. No, yo era raro. Me acuerdo... ¿O soy raro? Eh... Jodido, hombre. No, no, no. No tiene nada que ver. Qué raro que soy. Pero no, me acuerdo una... Yo estaba jugando, sí, estaba jugando. Viene como las 2 de la mañana. Timbre. La casa, pero tu casa. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me recorrió todo el departamento. Entraba en un cuarto, entraba a los baños, a todos lados. Y las niñas me estaban. No, no, no. No, no hay nadie. Tipo, dormís, flaco. Ah, en serio, ¿a dónde está? No la revisé, bajá la cama. ¿A dónde la tenés escondida? Nada, no hay nadie, flaco, en serio. Pegó la vuelta y se fue. 5 minutos pasó. Revisó el departamento y se fue. Imagínate. No la tenías. No había. Ya se fue. Ya se fue. Y una de esas, Jaime Món, también, parecida a la de Kuki. ¿Cuál? ¿Cuál de esas? ¿De esas? Uy, igual te cuento. No, no, la que era, la del departamento que me fue a despertar. No, claro, no. De una vuelta. Esa es la tuya, es la tuya, falta la mía. ¿Cuál de la tuya? No, no. Faltá la mía, que no puede. ¿Tiene? La de Ambato, la de Ambato. No, 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 no. La de Richard. No, la de Ambato la puedo contar. No, no se fue en Paraguay. ¿No es que no? El uno no se le nega a nadie. No se hay que pensarlo. Estaba en Ambato, estaba en Ambato, estaba en Ambato. No, 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 pará, no, pará, ¿qué vas a contar? ¿Un nombre, sí? No, no, no. La que te conté hace un rato. No, esa era, yo ni me acuerdo eso. La que uno no se le nega a nadie. No, no, no. Ahí la, la, la asesura, no. Estaba en Ambato y, pa, yo quería ir en la habitación de Ariel y, 97 fue eso. Ariel y Kuki, pa, me ponen en la habitación. Entonces, como juvenil, cuando los chicos querían algo, comer, tomar alguna cosa, cola. Vaya, compre. Tengo que comprar. Son códigos, son códigos de camerino. Hay otros que no lo hacen, se revelan, pero yo sí fui buen mandado. Aparte, aparte ya de guachitos lo teníamos el flaco ahí, de chico. Claro, ya lo teníamos acostumbrado. Vaya, compre la cerveza, vaya, compre la... No, cerveza no. Las colas. Sí, o algo para comer. Y no es por, no, cerveza no. No es por decir, ah, que está en televisión, da igual, yo digo las cosas como son. No, salí a comprar algo ahí. Chicle, chicle. No sé, algo para comer habrá sido. Algo para comer, sí. Bueno, lo que estaba ahí y regreso, cuando vieron el pasillo, una cama, cierra la puerta y ya están en la otra. Cuando vio que salgo arreglándose así, yo una veo la otra. Cuando vio la otra, debe ser algo que se... La otra que se terminó de cerrar la puerta está bien, era así. Quedo mirando a uno, quedo mirando al otro, quedo mirando. Ariel, lo que quedo mirando. Eran dos y habían dos y salieron dos mucamas. Entonces lo que quedo ahí, yo sentado quería decirle, digo, hey, coqui. Digo, guacho, aprende algo en la vida. Uno, no se le niega nada. No me recuerdo. Si es dos, es porque te gustó el primero y a la tercera es porque ya está enamorado, está jodido. Pero uno, no se le niega nada. No, hay que no recuerdo eso, flaco. Pero habrá sido Ariel, Ariel era, era Ariel. la de Cuenca, la de Cuenca de Ariel, que estábamos, que estábamos, era una habitación que tenía dos camas, el televisor y después la abuelita había otra cama más. Y dormía este en otra camita. Ariel no sé qué movida hizo, que decía que venía una amiga, perdoname Ariel, y lo mandan al flaco para el lado mío y Ariel se metió, que quedó en otro partito. Y Ariel decía, y este decía, cuqui, yo quiero dormir. dale bocón, apurate, yo quiero dormir, cuqui, Ariel, también. Ruido y más ruido. No, le digo, flaco, andá para ti en la cama. No, pero a mí me hicieron una, entre cuqui, Ariel y se ríe, Ariel y Beninca, Rubén Beninca. ¿Qué pasó? Yo viví en el Capo, creo, ahí. No me acuerdo. No me acuerdo dónde vivía, o vivía aquí en la casa. ¿Te acuerdas? Y lo llevábamos, lo llevábamos. No, hubo una reunión y lo llevábamos. Hubo una reunión, dice, unas minas. Ah, la habían conocido allá en la pretemporada. Ah, tú la contaste, sí. ¿Lo contaste? No, pero a mí, a mí mismo la contaste. No estamos prendiendo fuego, nos estamos prendiendo fuego, flaco. No, pero sí, hombre, sí, no, hombre. Pero si vos estás me estás notando a mí. ¿Cómo? Dijiste Ariel, Beninca, yo dijiste todo, ¿cómo es nombre? A ver, eran jóvenes. ¿Y ahí? Sí, con las minas esposas, voy a cambiar. ¿Qué es ese? Yo quilombo, ahí sin venir a todas. Y ahí, bueno, salíamos en pareja. Cuando llegué, primero, primero éramos cuatro y salieron tres. Dije, bueno, entonces me tocó la dueña de casa. Llegamos a la dueña de la casa y no era dueña de casa, era dueño de casa. Se entraba en la salita así, en conversación, picaba, vinito, todo, papá, yo no tomaba en esa época, tomé a los 30. Pero me puse al día, no sé por cómo. Y picaba, yo, bueno, yo decía, ¿a qué hora llega? Le digo, ¿a qué hora llega? Esperate, esperate. ¿Esperar qué? Que llegue. Bueno, esperaba. Cuando lo veo, Beninca es el primero. Beninca desapareció. Desapareció. Más chiquito. Menos. Bueno, dije, bueno, ¿qué pedo? Desapareció Beninca. Ariel. Desapareció. Y luego, yo andaba atento a que se vaya, pero me quedaba con el amigo. Con el gramo. Y entonces, yo cojo, así como veo que el cookie. Esperá, Marile, esperáme, igual, esperáme, flaquito acá. Cuando trae el cookie, trae, desaparece el cookie. ¿Qué hago ahora? El cookie viene. Yo también lo temblaba. Por último, me apagó el teléfono. ¡Cookie! ¡Cookie! Te cuento que te armé un... Casi de barato en la casa, creo. No, porque, bueno, salgo y le digo, ¿qué pasa, flaco? ¡Cookie, vení! No, mira, se me está tirando encima. Lo estaba acosando. Y este, ya, no hablaba, si era chico. ¿Cuántos? 17 años tenía. Y yo me lo empecé a reír, yo me empecé a reír. ¡Cookie, no! Bueno, flaco, ¿qué querés hacer? No, me voy al carro. Le tuvimos que dar la llave del carro y fue y esperó adentro del carro. Dormí en el carro, no te olvides. si no, no lo teníamos atado. ¿Seguro no necesitaba, flaco? ¿Ah? No, no se le diga nadie, no era. No, papito, hasta el día de hoy. Así los rumores sean hasta el día de hoy, gracias a Dios. De las deudas que siempre hablas, Kookie, en los programas anteriores, ¿desde cuándo? ¿De qué años? 2003. Sí, 2003. Melec. 2003, a mí, 1999. Me debía cinco meses. Ah, una que te pasó en los 99 a vos. Ah, no, pero ahí fue con otros amigos. Y la misma persona que es Jaramillo. Y bueno, de los cinco meses me pagó dos y tres no me quiso pagar. Y en esa época no se podía reclamar nada, casi, no había... Yo sé, yo sé una justo de Don Omar, saluda a Don Omar. Un anécdota, una vez lo llamo al Kookie tres de la mañana. Tres de la mañana lo llamo al Kookie. Kookie, ¿dónde estás? Que no sé qué es. Estoy en un asado. Ay, a tres de la mañana sábado. ¿A mí me llamó? Al otro día, al otro día nos coge a toditos en la parrilla de esa, ¿cómo se llama? Que fue Pepe Cebolla, fue toditos los periodistas. Una... El Tano Lisiardi creo que eran ahí. Puede ser. El Tano Lisiardi era un... ¿La gordesa? Las lomas, así. Y todos concentrados en Belén comiendo. Comimos todos y esperamos ya que hable alguien para irnos. Once de la noche. Doce. Pepe Cebolla me acuerdo que se quedó durmiendo en la mesa con una pelicadilla y todo así. ¿Pero qué pasó? Nadie decía nada. Y viene... Don Omar viene y le pregunta Don Omar, ¿a qué hora nos vamos? Y dice, no, dice, ayer el Kookie hizo un asado hasta las tres de la mañana, entonces, hoy el asado de ustedes también hasta las tres. Hicieron que hasta las tres de la mañana por el señor. Por su culpa, ¿o qué? No me acuerdo de esa, ¿verdad que no me acuerdo? No me acuerdo de esa, no me acuerdo de esa. Pero, Jaime, ¿deuda también desde el 99? No, sí, pero el otro día trajo cola, pero a mí, yo no tengo problema. ¿Pero qué pasó? Las cosas son como son. No, las dos transferencias que tuve en Melec, porque yo no pasé del Perulla al Celte Vigo, yo del Perulla me compré Melec otra vez y me volvió a vender. Son dos transferencias y son dos porcentajes que quedaron pendientes en el camino en el segundo, en la segunda transacción, yo me acuerdo que estaba el abogado Leonardo Jobar y me acuerdo que estaba el hijo. Entonces, yo le dije, qué pasó con el tema de mi porcentaje esta vez, ya la otra vez la dejé pasar. No, dice, es que me ofrecieron dar un dinero y ahora nos dieron otro. Y, en definitiva, pase lo que pase, yo tenía que comprar mi porcentaje que era 15% y no, nunca me dieron. El otro día dijo, ¿qué? Comentaron, yo hice una especie de comentario creo con Carlos Víctor o con alguien y salió diciendo que a mí en mi cuenta me pusieron dos millones de dólares y que él no sabe qué fue yo que yo hice con mi plata. No, le responde de dos maneras. La primera, la plata de Italia no le he tocado. Si le interesa un poco lo que, lo de Inglaterra tampoco, lo de España a la mitad. Así que, por ese sentido y por el otro es que que quede en la conciencia del señor Leonardo Jugar, que fue la persona que estuvo ahí, de que ese porcentaje me lo dieron o no. De ahí, lo que yo haya hecho con mi plata o no es mi problema. Tampoco nos puede comentar más allá. Pero también quiero retirar mi respeto y admiración eterno por cómo manejó el tema de las divisiones menores para habernos subido. Claro que era mocharle a los grandes, sacarlos y haber confiado en un grupo de jugadores juveniles que pudimos llegar al equipo de primera. Pero lo que pasó después, en el camino se quedaron, se perdieron los números. Eso fue así real y no tengo por qué decirlo porque fue así. Si uno puede decir, pues tengo papeles, tengo esto y listo, pero yo me estoy acusando. Yo tampoco lo voy a cobrar. A mí la plata no me hace ni me deshace. No me hace ser más persona ni menos persona. He aprendido muchas cosas en mi vida que yo antes que tener, mi abuelo me inculcó que tengo que ser, ser persona ante todo. Entonces el resto, no. Y si quieres tomar alguna cosa legal o alguna cosa por difamación y todo eso, no tengo problema. La verdad no se esconde, ni se puede tapar. Es correcto, Aina, pero vamos, nos pusimos en serio. Mira, hasta Kuki se puso en serio. Se enojó. Se le soltó la cabeza. Porque no tiene, para mí no, ahí te das cuenta cómo se manejan las cosas, ¿no? Porque, si a él le correspondía lo que le tenía que corresponder, ahora si ellos se manejan de otra manera y te das cuenta cómo fueron los dirigentes en ese momento, ¿no? Y peor no. La verdad que no son agradecidos porque es joven, tiene una oportunidad de salir, de tener su futuro y se aprovechan de la situación. Y son dos porcentajes. Pero no solamente se aprovechan de la situación, se aprovechan del club también. Del club y del jugador se aprovechan. Lo que me pasó años después cuando quería venir a Melec. Y siempre fue Melec. La vida te dice en algún momento que hay que ser coherente con lo que haces y dices. Como de buenas intenciones está yendo al infierno y me ocurrió a mí y me pasa a mí. Fue el hecho de que de que yo quería volver a Melec para ganar ritmo para el Mundial 2002. No te dejaron. Y yo lo llamé. No te dejaron. Y me dijeron que no. Y le digo, ¿cómo no? Si es mi equipo, quiero ir. Y me dijeron, no porque la verdad tenemos que cobrar un porcentaje de lo que me había comprado el Celta y cobraban en ese mes. Y lo único que le dijo el Celta, ok, no te pagamos este mes y aguantarnos un año o seis meses más. No recuerdo la fecha exacta. Y justo yo hablé estos días con Horacio Gómez que es presidente del Celta. Le voy a preguntar a él. Y dijo, no, avanza. No, no. Nosotros queremos cobrar ahora. Le digo, no, yo quiero volver. Quiero ganar ritmo. Quiero jugar con la selección. No estoy jugando acá. La aclimatación y todo es diferente que necesito jugar. Y me dijeron que no. Entonces, por ahí de coraje yo quise demostrar a las personas que con dinero no se compra todo. Eso fue una buena acción, pero de buenos sentimientos está yendo el infierno. Me pasó todo mal por el hecho de que fui a Barcelona. No me arrepiento porque conocí una institución muy grande, una institución que me abrió las puertas. Tengo el cariño a la gente también. Y no fue por dinero. Yo pagué 180 mil dólares por ese préstamo de seis meses. Llego acá y a los tres meses tuve distensión de ligamento y así fui al Mundial. ¿Tuviste que pagar por venir a jugar a Barcelona? Sí, 180 mil euros me descontaron a mí que se hizo con Antonio Novoa con un departamento que tenía en los Ceibos y que le quedó de garantía el departamento. Hay muchas cosas que la gente no sabe, por ejemplo, Cuca. No saben nada. La gente sabe lo que cuentan los dirigentes porque la gente le creen a los dirigentes pero no a los jugadores. Pero claro, si son los que financian a veces a los periodistas lo que me pasó cuando me peleé con el hijo del rey de la cantera. En Barcelona pasó lo mismo y yo bajé en la primera final jugamos, ganamos unos cero acá y vamos a jugar la segunda final en Quito y tuve un problema con el hijo del rey de la cantera que salió y ahí tuvimos golpes y de ahí yo fue le dije todo al Capi Pulso. Sí, pero es una perita dulce. Y ahí vino Capi Pulso que para descanse me dijo Iván, ¿qué pasó? Y a mí se me fue ahí. Yo empecé a decir que sí, ustedes le pagan a los directivos para que hablen bien de ustedes y todo lo que sabía. ¿Por qué? Porque uno para comer bien y pasar bien en la vida uno no tiene que ser amigo del dueño del restaurante, el dueño de la empresa, uno tiene que llevarse y ser atento y ser educado con los que sirven, con los que cocinan, con los que limpian. Con las bases. Y siempre así me caracterizó una cosa que aprendí del cooking, fue el tema ese mismo, la gente de Melec, la gente de utilería, todos ellos. Y hasta ahora me recuerdan en Barcelona, en Melec, en Macaray, en Liga, en Deportivoquitos, en todos los sitios que pasen, por el hecho, en la selección mismo, por el hecho de tener esos principios y ser yo mismo, o sea, antes que no sirve. Los cocineros mismos, claro. Habla de esto, Jaime Iván, la verdad que el grandote lo puede ver mucha gente, goleador, histórico, ícono, leyenda, el Melec, pero es eso lo que decía Jaramillo, lo que corrobora Jaime Iván, mucha humildad en Carlos Alberto Juárez en ese sentido. Más que humildad, sencillez. La humildad tiene la gente un criterio diferente que deja de echar la cabeza y que el mundo está acá. Yo creo que no soy humilde en algunos sentidos, pero sí trato de ser sencillo, ser auténtico, ser yo mismo, con mis virtudes y mis defectos. Como dije, mi abuelo me dijo un día antes que tener hay que ser y es lo que mantengo como principio porque a veces en el camino uno encuentra esas creencias que uno encuentra en la calle o en otros lados que pueden servir como referente y en algún tema o en particular o viviendo alguna situación pero no define como persona y lo que define como persona es la sencillez. ¿Te afectó no haberte retirado en el Melec? ¿Quién dijo que me retiraba? Ana va a jugar un ratito. Cuidado y... A mí si lo veo ahí quería ser una jugadita rara cuando estaba jugando ahí, ¿dónde jugaste? ¿dónde jugaste? ¿Dónde jugaste? ¿Te viniste? ¿Te viniste, gran? ¿Que estabas jugando no sé qué? ¿Qué hiciste? ¿Le pisaste el arquero para acá? ¿Está todo arreglado? ¿Está todo arreglado? Porque el arquero se quedó de piso? No, voy a dar imágenes fue buena, fue buena voy a dar imágenes acá. Está todo arreglado era para que lo estés a filmar. No, mejor la demanda ahora. Jugada me salió goles de taco, de volea, me faltó de chilena nada más de tola. Después fui a comer y me robaron. No, fíjese. No. Sí. Oye, no, pero nos fuimos a otra parte pero de esas anécdotas en la cancha por ejemplo que hayas vivido, que hayas tenido, Jaime. ¿Anécdotas como qué? Anécdotas de camerino, de cancha, de pelota. ¿Vos te agorra, flaco? Jugando en rebamba contra el Olmedo que jugaba, ¿cómo se llama que jugaba en el mediocampo? Porque el único se iba a pegar patada. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? El gordo. El gordo lucho. El gordo lucho. Le pegaba a él. Este era un pibito, no decía nada. Sí, no, ¿por qué me defendía así? Y yo y el gallego. Gallego. Que lo empezamos, le empezamos a decir a... Contra Olmedo. Olmedo, con Olmedo era. Y le empezamos a decir a el gordo lucho, ¿por qué le pegás al pibe? ¿Por qué no le pegás? ¿Por qué le pegás al pibe? Con Panamá también acá en el... Y el gallego sale y le empezó a decir a vos te están pagando, el pibito este cobra 10 veces más que vos y a vos te están pagando por pegar patada. Flaco, ¿cuánto cobrás? Y flaco hacía así. ¡No hablaba! Y nosotros... No, 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 no. Se sonría, hermano. Se sonría, hermano. Y con el gallego lo matábamos al otro porque él le pegaba, pero iba a pegarle mal porque era pibe, era chico. Y entonces con el gallego salimos a hablarle más que a golpearlo, ¿no? Pegarle no, pero... Se puso bravísimo porque la otra vez estábamos con Juárez. Llevamos conduciendo, ¿no? Y escuchaba que alguien dijo en una radio que Leonardo Campana es lo más parecido a San Iván Caviez. Pero se puso, se le soltó la cadena. ¡Qué va a aparecer! Sí, me preguntaron a mí también, pero... Por eso, pero te pusiste bravísimo, ¿no? ¿Cómo lo pueden comparar? El otro día hice por ahí un comentario, pero no le he visto jugar mucho a Leo, lo conozco de pequeño, pero yo lo que le auguro es que tenga mucho más éxito, que tenga... Que pueda llegar a ser mucho mejor y... Pero no por nada, yo no estoy hablando porque Leonardo sea... No por otro lado, sino por Caviez. No, 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 por él y porque nada es que vea un jugador con el otro. ¿Cómo pueden compararlo? No tiene nada que vea un jugador con el otro. El flaco a los 17 años ya tenía una cantidad de goles. Pero aparte de eso, él jugaba de otra manera. Claro, no. No tiene nada que vea de la manera que juega él. No pueden decir que es igual. Entonces, en ese sentido, oye yo, no démoslo. Eso, ¿cómo pueden decir los periodistas que sean deportivos que comparen una cosa que nada que vea? No, pero hay cada periodista deportivo que vea. Yo tenía mucha esperanza en tema de la nueva generación y todo eso, pero están cogiendo mal moldes. Moldes del juego. ¿Camino de quién? ¿Y siguen los caminos de lo mismo? Camino de lo mismo, lo anterior, por eso te digo, en la vida no hay... Cualquier cosa que marca diferencia es ser auténtico, no parecerse a otra persona. Y cogen ademanes, gestos, la misma forma de comentar. Y los mismos comentarios. Y los mismos comentarios, para colmo. Por eso estamos tratando de ser leyendas. Si te das cuenta, a mi Iván, este programa es distinto, es diferente. No nos enfocamos... Ahí dejaste de ser diferente con el... Y pero, y ya con la ropa que está toda diferente. Me vas a acordar de un dirigente. Claro. Pero cuando se... cuando estaba lloviendo y que no queríamos salir a entrenar porque estaba lloviendo, la cancha se dañaba. Pero él pensaba que era porque... Porque no queríamos. Entonces se metió... ¿Se la contaste? Una vez... Se dio 30 vueltas ahí y el otro día pasó con dos bufanas. Una vez estábamos... ¿Con dos bufanas? Sí. Una vez estábamos... Te contaba una neta que no la conté esa. Pero sobre él era. Estábamos en los amanes concentrados y siempre llegaba la hora del almuerzo. O la hora de la cena. Siempre llegaba. Sí, o te frenaba. Estabas comiendo y tenías que dejar de comer y escuchar. O sea, comía, se te enfriaba, todo. Parece que al propósito era todo. Y llegó el día de los amanes, estábamos concentrados al almuerzo, paró y empezó a hablar. ¿Viste esas charlas supuestas, entre comillas, para él? Motivadora. Para nosotros, no, no, la otra te pesa. Te rompe. Carlitos, ¿sienta? Ah, no, 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 no. Y estábamos todos sentados. Era una mesa así, tipo un C, así, tipo C. Una mesa de todo continua. Y estábamos todos así, se para en el medio y para de comer. Y empezó a hablar. Y empezó a hablar de esto. Empezó a hablar de flaco. Empezó a hablar de flaco, que nada que ver. Salió hablando de esto y matándolo. Que lo que hace, que empezó... Me levanté yo de la mesa y le digo, escúcheme una cosa, Mar. ¿Por qué hablamos de una persona que no está acá? Y de una persona que le dio mucho al club, económicamente. Y hasta usted. Yo me voy a la habitación. ¿Las simbras reales o las que dicen que es? Ah, ya sabe. La gente tiene que saber que no hay. Y son mentiras las cifras. Y entonces le digo, está hablando, está matando a un... Vos estabas jugando también. A un jugador, a Iván, lo está matando que no está acá. ¿Por qué está hablando Iván si a nosotros no nos interesa que venga a hablar de Iván? Hable de lo que tiene que hablar, que lo que hable nosotros, que si jugaba un juego mal yo, jugaba mal aquel, o del partido que viene, que jugábamos mañana. No hable de él que no tiene nada que ver. Que le hizo ganar plata al club, le hizo ganar plata a usted. Aparte, pago en trago. Pero aparte, hablaba de cualquier cosa, flaco, que no había que ver. Y me paré y ahí se armó un revuelo. Porque me paré y yo me quedé para la habitación. Empezó a decir, malcriado, no malcriado, usted malcriado, está hablando de una persona que no estaba. El revuelo fue más o menos como cuando te rompió el cargador y el teléfono que lo empezó a armar, ¿no? Entró a la habitación y el teléfono. Se tapaba a Ariel, ¿no? El cookie se iba a ir y empezó a armarlo. El cargador se revientó contra la pared. Pero bueno. En selección, Jaime Iván, anécdotas. ¿Anécdotas? ¿Con el cookie o cualquiera? Selección. ¿Cualquiera? Cualquiera. Dale, dale. ¿La después? No hemos contado una. Decente. No hay nada. No hemos contado una. O sea, Jaime Iván nos hemos contado una decente. ¿Con cuál? Yo no sé mucho contar. Aunque contarlo es vivirlo dos veces. Ah, tengo muchas. Yo nunca me escapé de una selección, de una concentración de una selección. Ya. Aún dice que yo me escapé. Que me fui dos veces diferente. Me fui por la puerta principal que todos sabían que me iba a ir porque una tenía que hacer un tema de la transferencia a Inglaterra. Salí del... Le pregunté al profesor Suárez. Me dijo, no, no puedo ir. Le pregunté al presidente. Me dijo, no, no puedes ir. Le pregunté al Capiluna, no, no puedes ir si el profesor les decía. Y me fui. Me fui nueve de la noche. ¿No te escapaste? No, me fui por la puerta principal. El flaco preguntó, le dijeron que no y igual se fue. Claro, es diferente. Entonces cogí, me fui al aeropuerto, en el aeropuerto no había aviones y a mí me gusta cuando me dicen que no. No es que me guste cuando me dicen que no. Es un reto. Es un reto, claro. Si a mí el doctor le dijo a mi mamá y a mi papá que no podía nacer. ¿Cuántas veces te lo dije? Si vos le decías que no, lo hacía. Hasta por inconsciencia, a veces pasa con mi mujer lo mismo. ¿A qué? Ahora se fue también y dice que no. ¿Hace cuándo? Como ya se fue, ya no... No, no, ojo de águila. Está con una oreja por acá y otra oreja por acá. ¿Y ahí qué pasó? ¿No hubo vuelo ahí? No, y bueno, te contaba, cuando yo estaba pequeño yo los autores le dijeron a mis padres que no podían nacer porque era incompatible sanguinamente, que no podían nacer y nací. Cuando fui a los 14 años, Duzan me sacó de una selección, me dijo que no iba a jugar fútbol y jugué. El biotipo de Duzan. Entonces, claro, entonces cuando vengo, no, después te cuento la de Duzan, la de Duzan es buena. Y después viene el tema de que me dijeron que ¿en qué estábamos? Se me fue, que recordé la de Duzan, esa es buena. Que no había vuelo. Ah, que no había vuelo. ¿Cómo que no había vuelo? Espérate. Llamé, 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 total, un avión me vino. Y una avioneta de último, ahí alquilamos una avioneta y me vine porque tenía que firmar un tema, una transferencia porque si no, me iba a pasar lo mío de Melec que se me iban a quedar con el porcentaje en el tema de Barcelona. Tenía que firmar unos documentos. Entonces firmé y firmé y al otro día cogí y me fui a la presentación en la concentración. Una mañana. Tranquilo. Tranquilo, están en el estadio de Atahualpa entrenando. A lo que llegó el estadio de Atahualpa me dijeron que no, Iván, que no puede por indisciplina o cosas así. Yo tenía que hacerlo, no va a ser lo mío que me hicieron en Melec. Entonces cogí, me fui, me fui, pero yo le dije, profe, es que yo siempre tuve eso que soñaba las cosas, me las imaginaba cómo hacer los goles y cosas así. Y yo dije, profe, lo más contento en este partido son los de Perú, creo que era, porque yo le iba a meter dos goles por lo menos en este partido. Y ahí sacó el profesor Suárez El Efecto K, un editorial que sacó. Entonces, fue por ese motivo. Entonces, nunca me fui de concentraciones que me escapaban. Si no, yo me iba por la puerta principal, pero con argumentos. Que los argumentos estén equivocados o no es otra cosa. No hice las cosas porque me dieron la gana. ¿Qué pasó con Dussan? Ah, Dussan. Fue una selección, bueno, la selección subí y siete va a Ecuador a Santo Domingo a jugar y en ese partido, bueno, yo de pequeño no era el que más llevaba, el que driblaba, el que hacía cosas. Yo era el que la metía. Último minuto, me pegaba acá, la tropezaba, entraba. Tenía una suerte y aparte de la ubicación. Aparte de la ubicación no era porque yo sabía cómo ubicarme porque no sabía muchas cosas de como el Kuki cuando me enseñó ya más en Melec en el tema de ubicación, definición y cosas así. El Kuki me decía ¿con dónde me tenía que mover? Viendo su virtud. Entonces, él me las bajaba o a veces solo un arqueo me las daba o lo que hablábamos antes. Entonces, yo ahí lo que tenía suerte, bueno, metí los cuatro goles, ganamos selección, en sus 17 le ganamos. Y me llevan a la selección de Ecuador a Quito, en Colisor Rumiñahui y estábamos ahí y todo prensa en Barcelona, en Melec, Liga Nacional y yo jugaba en Santo Domingo, no tenía un equipo. Era como el nuevo. Entonces, de los 20 jugábamos contra él por un partido amistoso y ganamos 1-0. Y metí el gol. Entonces, me llama Dusa y me dice tú, buen jugador, muy flaquito, no, vaya, vaya, cuando me bota. Me fui a Santo, salí con ese Rumiñahui y mi cosita, mi tío, justamente mi tío Julio me fue a visitar y de paso me estaba ya regresando, ya no pude viajar, viajaban a la semana. Entonces, cuando estaba ahí, llego donde mi abuelito y ahí fue que mi abuelito me dijo, no, pero ¿por qué? O sea, ya le dijeron que no, no, ustedes sí, porque yo lo he visto jugar siempre y yo sé que usted siempre hace goles y cosas así. Entonces, me dijo, ¿qué hay que hacer? Le digo, papi, todos pertenecen en un equipo profesional, yo no. Entonces, jueguen un equipo profesional y ahí estaba el tío del palillo Torres Garcés, que era muy amigo, claro, vivían en haciendas y se reunían todos en haciendas. Entonces, los dos se juntaron, mi tío con el palillo que son amigos, le decían gallina ahí en esa época al palillo. Porque era rapidísimo. Lo conocen, los que lo conocen toda la vida, mi abuelita, mi abuelito, se acuerdan de él. Bueno, ahí fue que empecé a jugar en MLE y me lo encuentro a Dusan como cinco o seis años después, más o menos seis, siete años y ya estaba en Europa y yo tenía eso por dentro. Le digo, Dusan, yo era amigo de Dusan. Le digo, Dusan, ¿te acuerdas cuando un día me votaste en la selección? Yo no, dice, yo votaba mucho, malo para jugar. Yo la tenía adentro todavía y le digo, Dusan, yo era de la selección suicidio que dijiste que no, que vaya nomás a jugar. Fue el flaquito de sí. Ah, ya, sí, sí, me acuerdo tú. Ah, giras tú, dice, ah, entonces ahorita me vienes a agradecer que juegas en Europa. Yo me quedo así y verdad, porque si no me hubiera dicho que no, no pasaba lo que pasó. Yo no estuviera jugando en Europa, yo hubiera ido al preolímpico, al preolímpico, su americano creo, jugábamos, goleaban, regresábamos, llegaban, tranquilo, no sirvo para jugar, o sea, me hubiera frustrado de esa manera. Implícitamente, Dios, claro. Tenía razón y yo como siete años con enojado con él, pero igual un saludo a Dusan que es una inminencia, para mí lo respeto, lo admiro muchísimo por todo lo que le dio al fútbol ecuatoriano. El bolillo dijo una vez, dice, no, el mejor entrenador de todos los tiempos es el bolillo. El bolillo dijo, yo, no, dice, te lo pongo de esta manera. El que organizó la fiesta de esto fue Dusan, escogió a los invitados, los invitados. Maturana le dio elegancia a la fiesta, los entrenadores ecuatorianos escogieron también a los que entraban a la fiesta y yo vine a bailar con la más bonita, clasificó al mundial, pero fue un proceso porque todos los jugadores eran del proceso de Dusan. Oye, dicen que, decías hace un momento, Jaime Iván, que te imaginas todas las cuestiones, el gol de la clasificación, ¿te lo imaginas? No, fue la Pancho, Pancho Ceballos, mi compañero de habitación en esa época. Bueno, fue la única compañera de habitación que tuve siempre y yo era muy raro. Creo que el Kuki, Pancho. Ah, por eso era raro. Y para de contar. No, los códigos de una habitación yo le dije a... Pocho Hart también tiene una entrevista en Italia que yo dije que iba a meter el gol de clasificación. Pasó también con el tema de la selección justamente con Pancho. Yo le dije, Pancho, voy a meter el gol de clasificación en el mundial. Él lo reitera siempre. Lo mejor es la de Alfonso. Alfonso lo aclaró el otro día que si había un penal en ese partido le iba a pegar de Rabona. ¿Te acuerdas cuando me sacó corriendo Chinto? Que le empecé a cobrar penales de taco, de izquierda, de derecha, de cosas así. Chinto. Pero este no lo hacía porque... Yo no, a mí me gusta competir. No, no, pero nosotros... Es verdad. Y ustedes lo gozaban. No, no, nosotros no mancamos. A mí me siguió hasta el camerino, hasta las pesas. ¿Y a Clemente no? No, pero... ¿A Sebastián? A Clemente. A Alex. A Alex también lo hacíamos. A Balbo. ¿A Balbo? A Balbo. A Balbo. Yo todavía lo vi. ¿Hacíamos bebés o Balbo? Hacíamos trabajos de definiciones y viste que el arquero... Y era el tema que el arquero salga a tapar. No le gusta que se la piquen. Y nosotros se la picábamos todos. Y a mí me encanta picarla. Y a mí me encanta picarla. Y nosotros se la picábamos todos y nos puteaban. Pero a los dos grandes. Nosotros los grandes. Pero a él se lo querían matar. A mí me siguió hasta el caballero de Rabón de izquierda. ¡Cobra otro! ¡Cobra otro! Y se lo metía de taco de toda la... Se picó, se picó. Se picó, me siguió corriendo. Yo en tema de juego se siguió corriendo hasta el... No, pero yo te lo hacías por cargar, ¿eh? No, yo me gusta hacer cosas. Llego allá y yo cuando vi las cosas lo que vi mirando y él habrá visto en mi cara ya de... Imagínate el... El chinto. Ahora no, güey. Ay, ahora... No, ahora está más todavía. Si nos pula sin la cara tiene ahora. Ay, no, chinto. No, chinto me hizo una invitación ahora. No, pero nosotros... En buen sentido, caramba. Porque había un momento que había... Que era solamente definición y nos quedábamos nosotros y el arquero le servía. Pero nosotros en vez de patearle fuerte porque ellos querían achicar para el tiro, ¿no? Como para bajar a ellos porque ellos se saquen de ahí y acabamos. Claro, y nosotros se la picamos y lo dejábamos... Y siempre hay uno que se ríe. Nosotros nos reíamos, empezábamos a rir. ¿Quién se reía más? El bocón. El bocón. El bocón se reía y los cargaba. Y nosotros nos moríamos. Y este se reía callado. Yo no, yo siempre... Cuando le decían vos, pelado, lo puteaban a él. En el mejor momento de Jacinto también. Claro. Claro, ya. Claro, ya era grande también ellos, no era un chico. Claro, y yo a él le hacíamos... Nos miraban mal pero no nos decían nada. Pero a él lo puteaban, le decían de todo. Y él se sonreía, se agachaba la cabeza y se sonría. Y se ponía atrás nuestro porque arrancábamos de vuelta. Al Barça la notaste uno así, ¿verdad? ¿De qué? Al Barça. De chilena. De chilena, ¿no? Pero guapiaste también frente al Barça. Sacaste, apilaste gente. Ah, claro. Le tiré una... Recién lo vi a que soy aquí Puyol. Le tiré una galleta. Puyol, claro. Le tiré una galleta a la otra me alzó como dos metros. Ah, te levantó. Pero había visto que no te levanté. Pero ahora ha visto jovencito, flaquito, dije, lo saco de la cancha, habrá dicho. Y de Mundial, Jaime Iván, anécdotas del Mundial. Después del primer Mundial, el gol del team, la mascarita de Otilino. Por ejemplo. Pero ese fue el segundo Mundial. Eso lo hice para que quiero que recuerden por quién lo hice y no quién lo hizo. Ok. Eso quiero... Por eso lo hice. Porque como te digo, quiero que recuerden por quién lo hice. Lo hice por alguien que era de alegría del fútbol. No fue mi mejor amigo, no compartimos tanto, éramos de diferente edad. Pero la alegría que tenía él... Alegraba el grupo. Alegraba el grupo. O sea, con uno, con otro, nunca hablaba mal de nadie. Porque a veces la gente puede aparentar de una manera ser de frente, pero por atrás es de otra manera. Pero no fue auténtico siempre. Entonces yo quería hacer eso. Justamente la máscara fue así. Estábamos en el tema de la FIFA que siempre cambian algunas reglas. Entonces van los de la FIFA los delegados y nos reúnen y nos dan las nuevas leyes, no sé si... Disposiciones. Disposiciones acá. Entonces cuando termina la charla yo le digo en el primer partido que jugábamos a los dos días, le digo si me pongo una máscara me van a sacar amarilla. Él dijo no me supo qué decir. Entonces como no supo qué decirme yo cogí ese partido, primer partido yo entré y di el pase justamente que dije el cookie que era contra fue contra Polonia. Entonces no me llegó la máscara y no metí el gol. Y por coincidencia Dios sabe por qué hace las cosas. Me llega al siguiente partido y me la guardé la tenía aquí. Con ese gol me la puse y el árbitro miró al Leisman el Leisman me miraba a mí me miraba al Leisman y me miraba a decir no sabía qué hacer porque no había pasado eso. Y esa celebración está entre las 10 mejores de los mundiales. Y siempre que la recuerdo por el tema de no solo la figura de Otelino es la figura de las personas que nosotros no tenemos y uno tiene que ser a veces grato con esas personas dandole un tema de un homenaje. Como lo que yo no estoy de acuerdo es recordar a las personas cuando se mueren. En este año se murió, tercer año no, porque no recuerdas cuando nacen o cuando hacen algún evento que marque diferencia nada más. Cuando se mueren no, pues eso ya es un camino. Y otra que te acuerdes del flaco de tu pana. Ah. En este homenaje de cumpleaños de Jaime Iván Cabiedes acá en leyendas.es en la casa de Jaime Iván Cabiedes una que te acuerdes. Una que me acuerdo del flaco. Pero una precisa a ver no, una ya la contamos la que fuimos a la reunión esa y lo llevamos a él. Ya aprendí dentro y fuera en la cancha de Kuki mucho. ¿Y afuera? No, mucho más. Mucho más. ¿Cómo te digo? ¿Pupila, pupila? Una de las... Claro, no más que pupila, es Ming Sensei. No, el Kuki la admiración y el respeto le siento. Él me trata como me trata ahorita me trata toda la vida. Justo le dije a mi guajero ahorita. Sí, guajero. Sí, guajero. Le digo, cada vez que hablo con el Kuki me trata de la misma manera que cuando yo era juvenil. O sea, me hace recordar mi esencia, me hace volver a vivir ese momento. Es por la diferencia de edad también. ¿Qué diferencia de edad? No, 5 años. ¿Qué 5 años? Es que se nota la diferencia. ¿Cuántos años cumplió? 42. Y bueno, yo tengo 47. 5 años. Como Leandro, verlo a Leandro. Le, 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 le. Le estaba chiquito. Le mando un abrazo. Está en Estados Unidos, Leandro. Oh, estaba chiquito. Recién le mandé la foto que estábamos acá y se manda el saludo del fraco. Seguramente lo asocia a Leandro contigo. Ahí me va. Debe ser. No, pero no es si lo asocia como mi hijo. Es que lo conozco hace años y lo conozco de que... Y me conoce mi esencia. Claro, lo conozco de que cuando ni hablaba. Habla más que nosotros ahora. En ese momento ni hablaba. Entonces lo conozco de ahí y para mí sigue siendo el mismo chico de ese momento. Y le hablo como si fuera que hablamos hace 25 años atrás. ¿Sí cuándo? 23 años atrás. De la misma manera. Le digo, me siento igual como no te era juvenil. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Es que el tiempo y la estancia son cosas relativas. Lo aprendí en tantos días que tuve. Cerró los ojos a abrir y ya estaba allá. Cerró los ojos acá y los hijos crecen. Entonces pasa así. Y ahora se plasma aquello que dice que me va a cabezas en una historia. Una historia que se lleva a la pantalla chica también. Ah, sí. No es mi vida. La gente piensa que si fuera mi vida, Coqui. No. La vendo a Netflix. No, no, no. No alcanza. No alcanza lo que están haciendo. 35 series. Más tiene que hacer. Las series son tres eventos en particular. Primero, el feriado bancario, 99. De ahí la inmigración de los ecuatorianos. Y de ahí el tema del si se puede que nació con el partido de Brasil, más o menos. Y es referente. Pero no todo es real. No es toda la vida realmente la... No es mi vida. Mi vida, ya tengo unas conversaciones en México con unas personas, pero vamos a ver. Estoy viviendo ahora un momento en el cual yo creo que puedo contar porque hay un final feliz de aparte de haber pasado muchas situaciones, pero estoy contento, contento de la vida que tengo donde te digo que vivo ahora tranquilo con La Paz, aunque viajo mucho. ¿Tienes invitarle al cookie? Claro. Hay que grabar leyendas allá. Oh, seguro. Seguro. Hay unas. Es increíble allá. Podemos comer cuy. ¿Cuy? ¿Ya comí cuy? Ah, no. Para acá lo hacemos. ¿Ah, ya en Cuenca? No me gusta. Vamos. ¿No te gusta? Si es de comerlo, lo como. No me gusta, la cosa, el plato comiste en tiempo de guerra. ¿Cuánto es lo que se movía? Pregúntale a Borja. Literal, literal. Pregúntale a Borja. No, no, la de Borja, Borjita la vamos a agarrar. Ya va a venir Borjita acá y te va a sentar acá. No, pero hay que hacerlo en Cuenca. Y lo hacemos, no tengo problema. Bueno, increíble. Lo que pasa es que tenés que cazarlo al hombre, tenés que buscarlo, no lo encontrás así nomás. Tenés que buscarlo, tenés que buscarlo. Pero ese hay unas, ese hay unas me llamó la atención Coqui. ¿Cuál? Lo que dijo Ayúdan. Hay unas, hice una pausa importante en la... Pero bueno, en todo caso, Bolillo, por ejemplo, Jaime Iván. El mejor, el mejor que tú ves. ¿Conversas con él? Muy poco. Yo soy muy... Soy muy yo. No puedo definirme, soy... No se comunica con nadie. No, yo me ailo. Yo me ailo, me ailo y ahí valoro mucho el tema cuando la amistad es calidad de tiempo no cantidad. Yo soy mucho más solitario. Me aíslo, me aíslo. ¿Santo Domingo? Santo Domingo, sí, volví a Santo Domingo. Una vez estaba en Inglaterra, me había comprado recién y mi abuelito me llamó y me dijo, mijito, ¿dónde estás? Le digo, papi, estoy en Inglaterra. Me dice, uy, mijito, la semana pasada no estaba en España. Sí, papi, yo pertenecía a otro equipo y hace un mes no estaba en Nueva York. Le digo, sí, papi, jugué con la selección. Y usted es de Ecuador. Sí, papi, claro. ¿Dónde piensa vivir? Sí, me dejó. Qué inteligente pregunta. ¿Dónde pienso vivir? Digo, papi, la verdad, no sé. mijito, tranquilo, todo chivo tirado para el monte, usted vuelve a Santo Domingo. Y volví a Santo Domingo. Qué bueno, qué bueno. mi abuelo, mi abuelito tiene... ¿Cuántos años tiene? Murió hace 10 años, en 1999, se fue. Ah, está en Chubisicchia. Mijito, yo estaba en Lopuerto, Portugal, estaba en Lopuerto, y como uriño, ganando lo que ni te imaginas, y duré 15 días. Indisciplinado, mal creado, papi. ¿Te he parecido así? No soy así. Pero la gente más fácil, decir eso, ¿saben? Les voy a contarlo, ¿saben por qué? Yo me regresé, porque mi abuelo, yo estaba de paso, y le detectan cáncer, me acompaña, lo acompañé a donde el doctor, y el doctor le dijo, señor, usted tiene cáncer, le quedan 6 meses de vida. Pucha, me vine abajo, Kuki. ¿Y cáncer a qué? le pregunta, dice, cáncer a próstata. Ah, no importa, con mi amiguito ya jugué bastante, se paró y todo, así era mi abuelo, así era mi abuelo. Ah, ya jugué bastante. Ya jugué bastante. Bueno, ¿yo qué hice? Tenía un contrato millonario, teniendo todo, cogí, ¿qué hice? Mi abuelo me pidió que pase sus últimos 6 meses con él, ¿qué hice? ¿Qué harían ustedes? Yo me vine, le pedí permiso a Mourinho, me dijo que yo decida, que todo el mundo quiere ir para allá, y yo me quiero venir. El presidente no me atendió porque estaba de viaje, me atendió uno de los 3 vicepresidentes que tenía en Loporto, me dijo, Iván, tú decides, y yo decidí, ellos, no, quédate, ¿cómo te vas? ¿Qué eres doctor? Me dijo uno. ¿Y qué hice? Me vine. Si ellos me dieron la vida de pequeño, me cogieron cuando tenía 6 años en la calle, entonces, no, no voy a, y me vine. No todas las personas van a entender eso, no todas las personas les expliqué por qué me vine. Y así tengo para mí. Y no tenés por qué explicarle a nadie. Y tengo así alguna situación de... Pero es bueno el punto, Kuki, porque lo que dice... es bueno el punto, pero él no tiene por qué rendirle cuenta a nadie. Porque todos dicen, como dicen, patán, malcriado, borracho, de todo, o sea, todos los males. Yo tomé a los 30 años. ¿De ahí no paraste? Me puse al día. No, ahora llevo casi un año parado, gracias a Dios. La puso al día y lo pasó a todos. Ah, sí, pero sí, pero mi abuelo me dijo algo que me queda como un testimonio de vida. Bueno, te podría decir, es el día que una persona lo malo lo pase a bueno y lo bueno a mejor es porque estás en el camino. Entonces en ese camino me encuentro ahora, gracias a Dios. Kuki, ¿en qué camino estás? La vida mía, como siempre, tranquilo. ¿Cómo fue mi vida? Perfil bajo, hago lo mío. Le dijiste ayer, ¿quién puede estar bien conmigo? Ah, bueno, ¿de qué está hablando? ¿de qué está hablando? Estás bien con aquella. Vos de pareja también, ¿no? No, yo también soy así. Es complicado, conmigo es complicado. Yo soy insoportable, yo soy muy perfeccionista en algunas cosas, yo soy insoportable. No me acordaba de esa charla, a vos no te voy a decir más nada, no te puedo decir nada. Eso lo cortábamos. Pero desde ayer me está diciendo, ¿ayer fue eso? Cuando fuimos hasta el sur. Sí, jueves, jueves. No me acuerdo de eso. ¿Quién puede estar bien conmigo? Lo mismo digo yo, lo mismo digo yo, lo mismo digo yo. Yo soy muy, a ver, yo, la vida a mí me enseñó a ser muy, ah, fantasear, vamos a estar aquí así, ah, voy a hacer de aquí a mañana 43 goles, voy a superar un récord, voy a quedar campeón, voy a irme a jugar a Europa, voy a quedar mejor jugador del año. ¿Cómo me pasó cuando firmé el primer contrato? Que en todas pasó, pero menos, quedar campeón, pues perdimos, ¿cómo sabes? 7-0. Entonces, yo sí soy yo. Ya sabemos. No, diganlo. Y así soy yo a veces, de chispas, chispasos. Quiero volver a jugar y por ahí me están dando ganas, vuelvo a jugar. Me voy a Cuba, me puedo ir a Ucina. ¿Por qué lo miras mal? Seis meses me preparo físicamente y juego, aunque sea, entro a la cancha y me salgo. Jugué. O me falta hacer el gol de penal de Rabona, me voy, me preparo seis meses y vuelvo a jugar. ¿Cuál es el problema? Si llegaste a Melec, servirías y mucho. Melec, pero no me deja el presidente. ¿No te deja tampoco? No, no, no. Es jugador de Quintana. No, no, el de ahora tampoco te deja. No, es que el fútbol ahora para mí es más fácil. Está bonito jugar. Ahora solo está de poner el pie. Yo siempre lo dije. Ahora solo está de poner el pie. Hoy es más fácil. Ahora se ataca. Antes te mantenía mucho en medio y para atrás porque el fútbol ecuatoriano mismo era la selección misma. Ahora es porque llegamos por todos lados. Ahora solo hay que empujarla. Que para empujarla es muerte cregotísimo. ¿No te fastidiaba esa situación? Porque generalmente lo que te dijo Dussan, el biotipo, el futbolista ecuatoriano fuerte, y tú elegante, sabías tener la pelota, sabías manejar los tiempos. Bueno, bueno, la aprendí porque yo la perdía bastante también. Sí. Yo creo que jugué delantero porque metía mucho contragolpe. Si jugaba de central. Pero esas típicas te cogían así como el gordo Lucho. Te susurraban al oído y a mí, no, a mí no me da igual. Yo con el taquil le metaba el gol y era feliz. Te cocían a patadas y estaba lo mismo. Me da igual. Aparte tenía quien me defienda por un lado y por otro yo tranquilo. ¿Te defendiste alguna vez también? ¿Ah? ¿Te defendiste solo? ¿Alguna vez? No, quiero que no. No, no. Yo era por aquí no. No. De ahí la vida, bueno, yo también venía también de vivir aquí en un sitio que era complicado antes. Entonces yo también he tenido calle, bastante calle, pero he tenido todo. Estatus sociales, he estado en todo. Yo no creo mucho en eso. Lo que la vida es una sola. Y ahí lo que define para la gente es lo que tengas en la cuenta, pero eso no define para mí a una persona. Y de ahí he vivido en todos los lados, en todos los mundos y en todo me he adaptado. ¿Cómo es ese manejo? El tener billete de forma temporal y efímera, el billete que cae por el fútbol, por ejemplo, y después de un tiempo se da la vuelta. Depende. Pero no sé las situaciones. Esas situaciones ya depende de uno. Es un análisis personal. Claro, claro, no te lo podés estar hablando. Es como uno se maneje o qué es lo que haces. No sé, la verdad que no sé. Eso es cuestión de cada persona. Puedes ser feliz de haberle ayudado a gente. Yo tengo la conciencia tranquila porque yo ayudé a toda mi familia. Yo eso la tengo, la conciencia de la gente muy tranquila. Sí, totalmente. Mi familia, los vecinos, la amiga, hasta que no se no conozca. Aparte, aparte de eso, vos cuando estabas, cuando uno estabas jugando tenías 10 millones, amigo. 10 millones de personas al lado tuyo. Cuando dejaste de jugar o algo, ¿dónde estaban los que estaban acá? No, después hasta fastidia. Y recién, y después uno de grande se va dando cuenta. De grande, No, ¿verdad que le digas? Claro, te vas dando cuenta de decir que este estaba por esto, este estaba por esto, este estaba por esto, no estaba realmente por amigo o algo. Entonces, eso te va llevando los años y las vivencias y la experiencia que nos va a pasar. Aunque te las cuentes, tú no lo aprendes. Tienes que vivirla. Los que dios ahí me van hace un momento cuando empezábamos esta conversación, a mí me gustan los venos. No sé si les puedo hacer un acercamiento. Ah, no, entonces sí me gustan. Y me dicen que por qué, que no sé qué, pero me gustan, me siento cómodo con ellos y... ¿Así como los tuyos? Me siento cómodo con ellos. Son raros, son raros. No, pero a ellos no le conviene. Son raros. Tenía que poner zapatos, caigo, hay un sombrerito. Le falta el sombrerito blanco también. Chulo. Me vas a acordar un dirigente. Me vas a acordar un dirigente. Siempre le digo lo mismo. Siempre le digo lo mismo. Tú lo adoras, ¿no? No, ¿qué le adora? Yo no adoro nada. Te extrañas. Yo a mis hijos no me adoro. Y te di la foto después con el gordo Kenny. ¿Qué es el gordo? ¿Numberto de Martín Kenny? ¿Qué es la vida? Que dijiste que habías ido por él. Una foto que estás con Kenny y... Imagínate que el cookie... Caballero. ¿Qué pasó? No me acuerdo. No, pero no entiendo. Caballero del deporte. ¿Qué integrante de la familia? El deporte, debes estar hablando. Caballero del deporte. Ah, caballero del deporte. Pensé que era caballero del deporte. No, caballero del deporte. ¿Qué te pasa? ¿No escuchás que está hablando del dirigente? ¿Qué te jodieron? No, no, no me jodieron de nada. Hablando de caballero del deporte. ¿Qué decías de Kenny y ibas a decir algo? Ah, no, digo... Que cookie, cookie siempre, siempre lo cuento. Que yo que es goleador y cosas así, pero le digo, cookie hizo goleador a Ariel. Hizo goleador a mí. Hizo goleador a Hotelimo. Hizo goleador... ¿A Kenny? ¿A Kenny? Es fenómeno. A Martín. Es fenómeno. A que sea goleador a Kenny y es fenómeno. Y aparte, ¿qué es goleador a él? Entonces, ¿cómo no admirarlo a este hombre? No, no te daban un porcentaje grandón. No, aquí. Yo, no, cookie, no. Por allá, por allá. Si flaco no tenía una moneda, ¿sabes por qué me va a dar un porcentaje? Por allá. ¿Cuándo te fue? ¿Se olvidó? ¿Cuándo te fue de mí? Cuíste, 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 mira, esto te lo agradezco. No sé, a Don Omar le dejé ahí en medio estallos y no contraría esa plata, ¿qué crees? Y ahora me cobran la entrada. No puede ser. No, pero... Pero no te hicieron lo del flaco. ¿Cuál te partió en Emelec? Voy a terminar en Emelec. ¿En qué año? Cuando se me ocurra. Cuando me vuelva ese sueño. No conversás con el flaco, está en Santo Domingo, el otro flaco, Enrique González. Sí, en Santo Domingo. Él se dedicó al mundo cirquense. No sé qué hace, ya sé, el circo, el circo, el circo. El turcicista. Camilo. Él tiene los... Desastre. Tiene... Desastre, me decía. Bueno, la mujer es hermana de tres chicos que tienen ahí en el circo. Los pelusas, se le murieron los leones, los tigres, se le murieron todos. Y nada más que crecieron. Y nada más que crecieron. Los leones. Tenía jirafas, todo eso, le dieron de comer a los leones, después le dieron de no tenía nada. ¿Y de quién más, Jaime Iván? ¿De quién más? ¿Qué tienes proyectado? ¿Qué has soñado últimamente? Soñado últimamente. Me está dando ganas de jugar. Me está dando ganas de jugar una vez más. Entro de la cancha y saco. Ya empiezo un trabajo ahora con el capitán de la casa que me mandó un tema. Lo hago también porque quiero estar un poco activo, porque quiero sentir adrenalina otra vez. Estoy en una etapa en la que, como te dije, lo malo lo pasé a bueno y lo bueno mejor y estoy viviendo más, aprovechando, disfrutando mucho más las cosas. Tengo mucha más experiencia que eso. Eso no se compra en la esquina, eso tienes que vivirlo. Entonces, tengo que transmitir. Nunca he sentido que soy yo el elegido. Pero sí sé que tengo un tema de responsabilidad ahora con ser recíproco con la vida. Ser recíproco con la vida y en ese aspecto lo único que me queda es a través del ejemplo o las enseñanzas que puedo dejar o transmitir en mi experiencia. Puedo llegar a la gente y no digo cometer los mismos errores, pero sí a tener una idea más clara de vida. ¿Lo llevas al cookie en la retirada? ¿Al cookie? Yo creo que lo llevo en mi corazón toda la vida. Lo aprecio, lo respeto muchísimo por todo lo que me dio, por cómo me enseñó a tener código, sobre todo dentro del camberino. Porque te sacó de encima al lamo de casa. Al lamo de casa. Eso te la debe todavía. Ah, ya bueno, esa quedó. Esa quedó con la historia. Esa quedó con la historia. Esa la tengo bien patente y sabe, muy bien. Aprendí mucho de cookie, mucho, mucho. Los códigos de vida me ayudan mucho en el tema del fútbol y manejarme con la persona que soy. Yo siempre me mostraba tal como soy. Soy tan simple que lo simple es complicado. Por eso la gente siempre tiene una referencia diferente de mí. Pero cuando me llega a conocer dicen lo mismo. Nunca pensé que eras así. Y siempre he sido así. Siempre he tratado... No voy a cambiar nunca. Porque mi esencia es... La tengo bien clara en mis principios. Y siempre trato de mejorarse cada día. Junk, y en esta parte final de leyendas donde siempre hay algo que contar. La categorización. Histórico. Todo, todo, todo. Histórico, inmortal, leyenda... Todo, todo. El flaco se pienso que... No, pero dilo, dilo. No, no, todo. Todo lo que... Leyenda, inmortal, todo. Lo que puedo ser como un jugador y como persona que lo conozco de que tiene 16, 17 años. Así que lo que vivió, lo que ganó, lo que perdió... Es la vida. Es la vida, es la vida. Es así. Pero para mí tiene todos los nombres que le podemos poner. Así que se lo merece. Y principalmente como persona. Porque después lo que lo ven de afuera pueden verlo de la manera que quieran. y lo que vio. Y lo que vio. No, y lo que vio. Bueno, de esta forma estamos llegando a la parte final de leyendas donde siempre hay algo que contar. Jaime Iván, en este programa siempre tratamos de buscar como hilo conductor la no violencia en los escenarios deportivos. Si tuvieras que dar un mensaje a ese conglomerado social que va a los estadios hinchas de todos los equipos y que vengan ustedes ejemplos a seguir en muchos casos pero que confunden los colores con enemistad con violencia con guerra y demás cuando es todo lo contrario. Aquí, hoy no vino pero juntamos un jugador ícono del Emelec uno de Barcelona que es el Chino Gómez que no estuvo hoy con nosotros por temas particulares o Pepín Gavica también leyenda del Barcelona precisamente eso o sea que se pueden juntar y que eso es amistad que no es violencia. Sí, es complicado tocar ese tema porque es muy complejo. Yo creo que ser hincha de un equipo es armar a su equipo apoyar a su equipo no tanto refregárselo al equipo contrario bueno hay memes hay cosas así que es parte del show se diría así pero hay situaciones en las cuales que están mal dirigidas o mal encaminadas como el hecho de las barras que pertenecen por ahí se asocian partidos políticos y situaciones de otra índole que no es deporte todo eso es complicado terminar con eso pero sí saber que los buenos somos mal o las personas que pensamos para bien somos más porque así es al final es así dejar de ser medio borreguito a la gente en seguir este tema de violencia porque en definitiva uno hace daño a otra persona pero esa persona tiene familia y eso te puede pasar a ti es un círculo vicioso en el cual son como títeres que son utilizados para defender como te digo no solo en el tema de deportivo sino político o social o de otra índole yo creo que hay que hacer conciencia primero y en eso está educar a los hijos a los niños que ahí está el futuro del país inculcarles principios y más lo mejor en la vida o lo que te lleva a tener éxito es el no competir con nadie sino competir con uno mismo el querer ser mejor cada día el hacer cosas diferentes de lo cual dejen un precedente en la vida más que en cualquier cualquier sitio entonces eso es importante tener esa conciencia y se puede se puede sumar si cada uno de ustedes empiezan desde hoy en hacer algo diferente no solo en el tema del fútbol eso va por añadidura en el tema sobre todo de principios de inculcar a nuestros hijos y que ahí está el futuro de todo la última anécdota que te recuerdes con el Kuki Juárez la última con el Kuki la del estribo la de la salida tengo una tengo una que estaba con el Kuki estábamos en Quito yo estaba saliendo con una chica ahí que no se puede decir el nombre ya lo dijiste estaba saliendo con la chica todo entonces nos quedamos a encontrar en un restaurante y en el restaurante ahí nos fuimos a una discoteca y en la discoteca un turmigo queda en la casa entonces como estamos en la casa el Kuki no solo como siempre pasa y el tema fue que el Kuki lo que hizo fue acompañarme a mí pero la persona que yo salí estaba con su mamá entonces cuando yo me fui a dormir al otro día me estuve que se venga por el lado porque no podía estar solo y digo Kuki ¿te quedaste a dormir aquí o te fuiste? y la mamá de la amiga ¿cuántos años? no así si estaba ya eres concepto de nada tengo una de 65 y la mucama la anécdota de allá de eso la mucama no no la mucama no ese fue Guasón me acuerdo que me acuerdo yo me sacrificé por aguantarlo ahí que no quedé solo yo salía con la chica ahí yo calculo más o menos la edad que se le quedó los años del Kuki en el avión allá en Argentina acá ya viviendo con 5 años más yo tenía 17 tenía como 23 bueno nos estamos despidiendo Kuki bueno un saludo a todos que bueno que estén pendientes de este programa que es muy especial por estar con un amigo con Iván con el flaquito que siempre le digo lo mismo y bueno contento con este guacho así que contento de Iván de estar y bueno vamos a ir hablando pasa que siempre estamos cada tanto hablamos porque no hablamos seguido vos eres un tipo que se camufla es complicado encontrarte pero cada vez que nos encontramos hablamos de muchas cosas de recuerdos y eso es lo que le llena de alegría a uno personalmente a mí yo calculo que a él es igual y le agradezco que nos permita de estar acá en la casa y queda pendiente en lo de Cuenca en lo de Cuenca vamos al programa en Cuenca también ahí hacemos un asado y acá el Kuki y el Kuki le meto al horno así que sin mucamas sin mucamas sigue con el comentario antes de entrar a la casa vos vas a tener la culpa vos le alimentaste esto así que contento flaco y bueno muchas gracias por aceptar la invitación y estar en el programa en Leyenda correcto de mi parte hasta una próxima oportunidad recuerden seguirnos a través de arroba leyendas.es siempre hay algo que contar que no 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 Gracias por ver el video.